Soy un montón de gracias que nunca llegaron a encajar Una desgracia en caja que ya no volverá más Cada mierda tiene su cucarrón, dijo el cela A la espera de que nos fuéramos a volar La noche ataca y tu olor está en el aire Hasta que yo lo aspire, ya no, ya no me pasa Ya no soy el que sale en la primera plana Doy vueltas lejanos aunque nunca salgan de mi manzana Brindo por eso, por los amores sinceros Por los perros callejeros, por este andero Es que creo el sendero, así hayan agujeros Yo no me altero, ni me freseo Estoy entero, y aquí te espero Esperándote, yo ya me agoté Agárrate que el paseo está largo y no pienso volver Me toca acceder, ver el placer y un buen amanecer Y empezarse a romper Por eso hay querer, que ya empezó a arder Si, y ya empezó a arder Si, si escupo lo que digo Los puso en tintas y en renglones Son mi mejor desahogo Soy el doctor, ellos mis pacientes Impacientes por verme Se meten en mi mente Sacar lo más frecuente puede hacerme daño No sé qué siento a diario Soy el mártir, ellos son mi castigo Hay quienes se cortan las venas Menas que lloran por cosas ajenas, somos distintos Mi principio es mantenerme vivo Y sin penas no me hago daño Solo capturo y guardo Mi dolor hoy es fuente de inspiración Los sentimientos son variables Poco estables En el intermedio, bueno o malo La mitad es algo necesario Y mal necesario, puedo compartirlo Lo necesitas, te lo presto Estoy cansado de llevarme esto puesto Te apuesto que no puedes con esto Ya de tanto peso los hombros se están durmiendo Se están durmiendo Y yo, y yo, y yo me estoy muriendo No puedes ver, dé comparte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.